¿Qué pasó? ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, pues hoy en declaraciones que hizo Miguel Ángel Mancera comunicó que él no se va a afiliar a ningún partido político para su proyecto de llegar a la presidencia de la República que al contrario está sumando ciudadanos y en este caso está sumando alcaldes para que estén en este proyecto político que la gente es la que se lo está pidiendo a través de sus redes sociales, a través de las encuestas que le está llevando a cabo lo que le están solicitando y su estandarte es precisamente llevar a cabo esta política de puertas abiertas con la ciudadanía cosa que obviamente nosotros los capitalinos pues no lo estamos viviendo de una manera plena, ¿no? Bueno, lo que sí queda el anuncio de que sigue en la búsqueda de la nominación para ser candidato a 2018 el doctor Miguel Ángel Mancera. Vámonos de la Ciudad de México.